Las 11 y 46 minutos de la mañana y miren ustedes lo bien acompañada que estoy en este momento. Son tres chavales, bueno, dos de ellos vienen desde Trebujena para cantar en el escenario del Gran Teatro Falla, que no son dos, son mucho más que dos, ¿no? ¿Cuántos vienen desde Trebujena? Lo de Trebujena es el grupo completo. Completo menos tú, ¿no? Menos yo. Bueno, pues tú eres el gaditano, ¿no? Bueno, junto a Manuel Morera, ¿no? Claro. Bueno, está hablando Sergio Guillén, El Tomate, y ahora vamos a saber por qué es El Tomate. Antes perteneció a la chirigota del chedi, nada más y nada menos. Y es también, bueno, pues el que escribe la letra y la música junto a Manuel Morera, el director es Antonio Jesús Guerra Domínguez. Exacto. Esta noche vamos a verlos en el Gran Teatro Falla, tenéis nervios. ¿Actuáis por primera vez en El Falla, vosotros? No, no es la primera, ¿no? ¿Los cuantos añitos? ¿Cuántos, cuántos? La chirigota vino en 2003. ¿Con cuál? ¿Cuál es el título? Con Los Enmonados. ¿Los? Enmonados. Enmonados. Y recuerdo tenéis aquella primera vez. La verdad que fue un poquito catastrófica. ¿Ah, sí? Pero bueno, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, exactamente, exactamente. La Hora Mala. ¿Qué hora? ¿Qué hora fue? ¿La última? ¿De la última? ¿La última o la última? La última. La Hora Mala, el teatro ya medio vacío. Un baby también. Oh, qué tristeza, ¿no? También la primera vez que viene uno con más nervios y regular. Bueno, ¿y la segunda vez fue un poquito mejor? Bueno, sí, ya después fue la cosa mejor. Vinimos y echamos, veníamos porque sobre todo con mucha ilusión y la verdad que echamos un muy buen ratito, que fue con Verano Azul y los auténticos trasnochadores. Ya después vino el... Verano Azul y los auténticos... Trasnochadores. Trasnochadores. Verano Ozu. Ozu, ¿no? Ozu. Qué cargobaje. Y los auténticos trasnochadores. Ese fue la segunda vez que estuvisteis en el Falla y ya no era tan malo los recuerdos, ¿no? Bueno, no, está claro que no fue tan malo como al principio, pero bueno, que prácticamente fue bueno, vamos. Porque las sensaciones fueron buenas. Sí, bueno, y os quedasteis en clasificatoria o pasasteis a cuarto de final, os quedasteis, ¿no? No, no, no pasamos, no pasamos. ¿Y el tercer año? El tercer año fue con los gorrillas. Con los gorrillas. Fue cuando dimos el pasito ese de entrar en cuarto. Oh, qué bueno, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Que fue el mejor año hasta hoy, ¿no? Bueno, volvimos a entrar con los aras olímpicos también. Ah, es verdad, con los aras olímpicos. Pero, bueno, pues muchísimas buenísimas sensaciones y aprendiendo, porque se aprende mucho, ¿verdad? Cada año que se pisa el escenario del gran teatro falla, ¿verdad? Está claro. Y este año con Manuel Morera. ¿Cómo ha sido esa unión? Pues, Manuel es muy amigo mío, yo salí con él en Cuarteto también, en los de Real. Entonces yo a Manuel lo conozco desde hace muchos años. Él sabe lo que me gusta a mí esto, ¿no? El carnaval, al igual que a él, sentimos esto de una manera muy similar. Entonces, pues, él ve la chirigota de Trebujena que voy sacando yo durante estos dos años, ¿no? Ve el grupo de personas que tenemos allí, que es un grupo, no porque estén ellos delante, pero uno por uno es para comérselo, ¿no? Y la verdad que le entusiasmó bastante la idea con esto de que él ya con el cuarteto pues quería descansar este año, ¿no? Y le entusiasmó bastante la idea cuando se lo comenté. Total, que me llamó a los días y me dice, Tomate, cuenta conmigo para sacar la chirigota contigo, que me gusta mucho el grupo, tú eres mi amigo y creo que podemos hacer algo junto guay y pasarlo bien, de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. Así que nada, muy contento. Nosotros estamos muy contentos de estar con Manolo y yo compartiendo autoría con Evo, la verdad que súper contento. Pues, bueno, los ensayos no quiero ni pensar cómo han sido. Vamos a presentar lo que nos hemos terminado. José Antonio Zambrano es el croqui. Y, bueno, es muy gracioso el video. El croqui, ¿por qué hace croqui o a lo mejor algo en los papeles? No, 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 no. ¿Por qué te dicen el croqui? A ver. Porque de circo me gustaban mucho los bombones crocanti. Y los crocanti, el croqui, el croqui. El croqui. Y el fide, no tengo ni por qué preguntarlo. Fideo Tercero, desde Chiquitito. José Cabral, bienvenido a gente de Cádiz. Muy bien, muchas gracias. Porque de lo delgadito que ha sido siempre, ¿no? Siempre, siempre. Esto viene desde Chiquitito. Había allí el típico que ponía los motes allí en la barriada. Y me puso el fideo Tercero. Y ya está. ¿En qué barriada? ¿En qué barriada de Trebujena? Vamos a mandar un saludito a esta Trebujena. Nosotros somos de la aspirina. ¿La aspirina? De la aspirina. La barriada de la aspirina. Pues un abrazo muy fuerte a Trebujena, que sabemos que nos están viendo por internet. Bueno, y a Sergio Guillén, el tomate. ¿Por qué te pusieron el tomate? El tomate, porque tengo la cara muy redonda y muy colorada. Desde chiquitito, ¿no? Sí, desde chico. Cuando salían cuartetos juveniles, que yo comencé desde hace ya tiempecitos en esto del carnaval. ¿Cuántos años si eres muy joven? Llevo 15 años en carnaval. ¿15? ¿Con cuánto? ¿Con 8 años? Con 15 años. ¿Con 15? Tengo 30. Pues con 15 años empecé. Y empecé con un cuarteto que me trae muy buenos recuerdos, que fue Superviviente. Fue el primer premio de la modalidad de juveniles en esa época. Y lo sacaban unos amigos míos, que siguen siendo amigos míos, ¿no? Además salen con Quique Remolino, que es Julio, es Julio el Torrejón. El Peñita, que sale con el cuarteto de Miguel Moreno. También. Entonces ya empecé ahí a vincularme en el carnaval, hasta que es una cosa que no puedo casi ni vivir sin ella. Porque la verdad que... Veneno. Es auténtico veneno del carnaval. Pero veneno del bueno, ¿eh? Del bueno, del bueno, porque... Pero del que se necesita para vivir. Totalmente, totalmente. Qué bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo el año es carnaval para ti? Yo, mira, yo terminé el año pasado con los paletas, con una muy buena sensación, ¿no? Los paletas es de este año, ¿eh? O sea, con los araos, con los araos, con una buena sensación, ¿no? De ya a nivel artístico y a nivel personal, ¿no? Yo mido mucho el nivel personal a la hora de sacar carnaval porque creo que uno se tiene que sentir cómodo los cuatro meses de ensayo y no sé. Entonces, me encontré con un grupo que es una familia y ya soy parte de esa familia, ¿no? Bueno, ellos se hicieron cargo de que yo formara parte de esa familia. Entonces, pues, en los personales acabé bastante contento. Y terminó carnavales y dije, mira, me echó la manta a la cabeza y sigo con este grupo de Trebujena. Y así fue todo transcurriendo hasta que en Semana Santa ya teníamos la idea. Yo ya tenía la idea, tenía varias cosas sacadas con la idea porque cuando cojo una idea, siempre que cojo una idea para la chirigota, quiero sacarle algo. O sea, no cojo una idea y a ver qué sale, ¿sabes? Siempre suelo coger la idea y sacarle varias partes del repertorio para decir, pues mira, tiene para sacarle o no tiene para sacarle, ¿no? Entonces, pues ya hasta verano tenía varias cositas y luego ya en septiembre se incorporó Manuel Morera y la verdad que para adelante. O sea, prácticamente todo el año es carnaval. Todo el año entero, claro que sí. Las reuniones, todo es carnaval. Claro. Y las fiestas y todo es carnaval. Y usted podría decir, puede buscar en la carpeta del año pasado los araos olímpicos, los cuplés. Va a escuchar para recordar un poquito. Guay. Mientras que hacemos un poquito de boca para lo que va a suceder esta noche. ¿Nos vamos a sorprender esta noche con lo que vamos a ver y a escuchar? Pues, hombre, lleva un trabajo, ¿no? Lleva un trabajo bastante currado y nosotros estamos muy ilusionados. A nosotros nos gusta lo que llevamos. Y yo es lo que digo, si disfrutamos el escenario, pienso que es un hándicap para que la gente disfrute con nosotros. A priori a nosotros nos gusta la chirigota y a priori vamos con mucha ilusión, que a mí eso es lo más importante, ¿no? Pero, pues, espero que la gente le acoja la chirigota bastante bien, como estos años atrás. Y, hombre, y da por lo menos un mínimo de calidad que creo que lo podemos ofrecer, ¿sabes? La intención es pasarlo bien y hacerlo, que la gente se lo pase también bien. Claro, primero vosotros, porque si no lo pasáis primero vosotros, el público no lo pasa bien. Por lo menos hay que disfrutar uno y hacer disfrutar a la gente también. Mi amigo Lobe me dio hace un montón de tiempo, yo era más chiquitillo, y me decía, Tomate, tú lo que tienes que hacer es disfrutar en el escenario. Tú disfrutas en el escenario o la gente disfruta contigo. Claro que sí. Y yo creo que dio la tecla, dio la tecla. Se transmite, se transmite a todo el mundo. Y yo me pregunto el por qué, el significado del nombre de las chirigotas de este año, los paletas de jamón. Ojalá fueran de jamón los paletas. Las paletas... Los paletas tienen sus pegotes de pintura en la paleta. Ah, paletas de pintura. Entonces, vamos a representar esta noche en el falla, vaya a ver a un personaje, ¿no? Porque es un personaje, al fin y al cabo, que hemos creado un estereotipo de un personaje, ¿no? Y eso, vaya a ver a un personaje, un pintor. Y ya no voy a dar más pistas para que lo veáis. ¿Es un pintor reconocido, pero no se puede decir quién es? No, no, realmente no es un pintor reconocido. O cualquier pintor. O sea, es un... Es la figura del artista, ¿no? Exacto. De un pintor, ¿no? Es artista de la calle, ¿no? Que a veces el artista de la calle incluso llega a ser mejor que el artista reconocido, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos hay, verdad, en la calle? Hay muchísimos artistas en la calle que creo que están muy por encima de los que salen a lo mejor en la tele y tienen tanto caché y demás. En las pinturas o haciendo esas esculturas con la arena en la playa, ¿verdad? Claro, claro. Y se le da tan poca importancia, aunque nos paremos, ¿no? Y disfrutemos de esas obras de arte, ¿no? Tan maravillosas. Entonces, más o menos, por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van los tiros. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo han sido esos ensayos? Tú has ido a Trebujena, ellos han venido a Cali, ¿cómo han sido? De locura. De locura pura, ¿no? De locura. Yo allí en Trebujena también tengo a mi novia. Hombre. Entonces... Ya se le está viendo el plumero de carnaval, ¿eh? Ya se le está viendo. Entonces, mira, yo el año pasado no tenía a mi novia allí, en Trebujena, ¿no? La conocí en carnavales. En Cádiz. En los carnavales de Trebujena el año pasado. Sí. Entonces, yo iba el año pasado, sacaba la comparsa con Yona, que este año la saco otra vez. ¿Vale? Los embajadores. Con Yona, qué bueno, están bien. Qué bueno. Aquí lo queremos tener también con dos. Ah, qué bueno. Pues... Qué de gente buena. Y en Cádiz, bueno, y en Trebujena también. En Tornado, ¿eh? Pero como estamos en Cádiz, creo que sí. Bueno. Pues eso, sacó la comparsa con Yona. El año pasado sacamos los superhéroes. Y la verdad que el año pasado tuve que llevar bastante los ensayos de los superhéroes. Porque Yona estaba afuera trabajando y demás. Entonces, pues lo fui llevando yo. Yo me dedicaba a la música. Yona me mandaba las letras. Y así íbamos trabajando. Entonces, a la shirigota el año pasado con los paletas. Con los araos. O sea, con los araos. Es que ya estoy concentrado. Los paletas los tiene, vamos. Los araos, pues... Yo iba a lo mejor dos o tres veces en semana para allá. Para Trebujena. Iba yendo, ¿no? Este año no. Este año, como Yona está aquí, yo he seguido haciendo la música de la comparsa. Y como tengo mi pisito allí y mi novia, pues no me cuesta trabajar o tirar para allá. Claro. No me cuesta trabajar porque voy para allá, mi ensayo y ya me quedo allá de dormir. No tengo que... Ya después para trabajar me vengo para Cádiz porque, gracias a Dios, tengo mi trabajito aquí en Cádiz. Qué alegría. Y eso, los ensayos, pues lo vamos llevando. Es un grupo que se pereza mucho a trabajar. A mí me gustan las cosas, llevarla muy bien trabajadita, ¿sabes? Y es un grupo que se presta mucho a trabajar, un grupo con mucha ilusión, con muchas ganas. Y, bueno, la verdad que los ensayos los pasamos bien, que es lo importante también. Pero también se trabaja muchísimo. Se trabaja mucho, mucho, mucho. Hombre, es que para que salga algo bueno se tiene que trabajar mucho. Sin trabajar mucho no sale nada bien, ¿eh? Está claro. Y, bueno, el Falla es una responsabilidad y hay que trabajar porque no se puede venir de aquella manera aquí a cantar. Hay que tener un trabajo. Tú ensayas porque te gusta, te lo pasas bien, pero también quieres sacar algo bueno. No quiero que me contéis de qué van las coplas de este año, pero son alegres, son emocionantes. ¿Cómo son las coplas que nos vais a presentar esta noche en el Falla? Hay un poquito de todo, ¿no? Yo pienso que a la hora de hacer un repertorio tiene que tener un abanico que la gente, tanto una persona joven como una persona un poco más mayor y todo tipo de público, se siente identificado un poco con tu chirigota o con tu agrupación, ¿no? Entonces va un poco tocando temas de actualidad. Creo que estamos en una época que hay que decir cosas, hay que reivindicar. El carnaval es un escaparate. O sea, muchas veces los caditanos no sabemos lo que tenemos, ¿no? Porque tenemos un escaparate de arte, primero de arte, ¿no? Porque cada agrupación lleva un trabajo, lleva un ensayo, vienen muchísimas agrupaciones y creo que es un escaparate también para, a la hora de expresarse, ¿no? A la hora de expresarse, ciudadanos de hoy en día, estamos viviendo una época muy mala y creo que es una manera bastante buena de expresarte, ¿no? Aunque luego se lo pasen por el forro los políticos, pero... Bueno, pero desahogarte, ¿no? Diciendo lo que piensas, tu opinión, ¿no? Lo que sientes, ¿no? Respetando a las personas, pero hablando claro, ¿no? Y alto. Entonces eso, intentamos darle siempre una chirigota tiene que hacer reír, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y en los pasos dobles, pues, reivindicamos lo que pensamos. Tenemos temas que son más bonitos, temas más reivindicativos, temas... Un poco de todo. Un abanico de varias cositas. ¿Y el estribillo qué? ¿Lo voy a cantar mucho aquí? Yo creo que... Yo creo que el estribillo... El estribillo... Yo creo que lo vas a cantar con ganas, la gente. ¿Gracioso? A lo mejor, sí, sí. Yo creo que... ¿Va a dar vergüenza de cantarlo? No, no. No, 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 no. Lo vas a cantar con ganas, la gente, creo. Con bastantes ganas. Bueno, a mí me gustaría... Lo tiene por ahí, pero ya que estáis aquí, vamos a recordar el estribillo del año pasado de los araos olímpicos. ¿Acordáis? Venga, a comer, a comer aquello, a ver. Claro. Este año es la olimpiada, la medalla seguro nos la llevamos, seguro nos la llevamos, que seguro nos la llevamos, porque tenemos vangarín, pim, pim, en el equipo de balonmanos. Eso fueron el año pasado. Bueno, ¿en qué... Bueno, en segundo lugar actuáis esta noche. Cantamos segundo, sí. Y detrás del coro de Morera. El Manolito, el pobre mío, está de los nervios, porque, imagínate. El Manolito creo que está por ahí, ¿eh? ¿Qué ahí está por ahí? A mí me gustaría que entra el Manolito, si está por ahí. El Manolito está por ahí, que entre. Dile que entre, Manolo Morera, ¿eh? A ver si está, a ver si ha llegado. Que el pobre mío no vea, le ha tocado el coro y la chirigota de detrás. Y seguida. Y seguida. Eso hay que tener ombligo, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos con el sitio. O sea, cuando tú vienes de atrás, ¿no? Como digo yo, desde abajo. Sí. El sitio de cantar es súper importante. Es súper importante porque tú cantas un martes sin cenar y los últimos, y te cuesta trabajo. Te encuentras un teatro vacío, una chirigota tiene que hacer reír, te encuentras con una serie de vallas que dices tú, es complicado viniendo desde abajo saltarla. O sea, entonces nosotros en el sorteo súper contentos. Y el tipo, ¿hacéis muchas cosas, muchos movimientos graciosos en el escenario con esta agrupación? Hay movida, hay movida. La chirigota, hay que verla, hay que verla porque hoy el carnaval va acompañado, aparte de repertorio, va evolucionando, por supuesto, ¿no? Y va acompañado de teatro también. Claro. Entonces, pues, hemos querido echar en un, esto es como un guiso, ¿no? Tú echas en la olla los ingredientes y luego te sale bueno, te sale salado, te sale... Pues nosotros hemos echado los ingredientes y la olla se va a poner fuego esta noche. Y a ver si le gusta el plato a la gente. Vamos a degustarlo, ¿no? Uy, uy, uy. Nos vamos a quedar con sabor de boca, con sabor de mucho más. ¿Cuántas coplas habéis compuesto para este año? Pues, mira, tenemos unos seis pasodobles, a priori. Luego, mediante avanzando el concurso, a lo mismo salen letras y se meten otras letras. Y tenemos seis cupleos, siete también. Popurrí, la presentación. Y ya luego los condimentos que conlleva el teatro, ¿no? Como digo yo, ¿no? El realizar esos condimentos con un poco de teatro cómico. Porque qué importante es todo. No es suficiente una buena letra y una buena música, ¿eh? Porque si, como siempre estamos diciendo aquí en estos micrófonos, si no saben expresarlo con su mímica, con su brazo corporalmente, ¿verdad? Y entonándolo, como hay que entonarlo, ¿verdad? Exacto, todo de todo. Pues no vale de nada, por muy bellísima y linda y estremecedora que sea una letra o una música, ¿verdad? Qué importante es todo. Sí, todo. Yo a la hora de expresárselo al grupo, intento que el grupo lo capte de la mejor manera posible. Intento que cada gesto, cada palabra se diga de la manera que tú tienes que expresarlo. Exacto, tienes que sentirlo. Hay que sentirlo. Tiene que llegar a sentir a la gente también. Y cuesta trabajo, cuesta trabajo. Todas esas cosas. Sí que cuesta trabajo. Se ha tenido que repetir muchas veces, ¿sí? Unas cuantas veces. ¿A quién le cuesta más trabajo? Bueno, no digan nombres. Hay gente. Algunos más que a otros. Como todo, hay personas que le cuesta un poco más, otros menos. Algunos que tienen facilidades en unas cosas, en unos pechos, otros en otras. Sobre todo el más torpe es el gordito que va en el medio, el más torpe. Mira, para que nos fijemos en él esta noche, ¿no? Dios, no está la rienda, ¿no? Eso te fija en él. No ha puesto internet, tío. Con él te fijas en él. El gordito que está esta noche en medio, ese es el que ha sido más torpe. Uy, uy, uy. Yo creo que me cuesta un poco de trabajo. Vamos a este internet hoy con la mañana, tío. Ojo, la que osada. ¿Y el tipo? ¿El tipo es quién lo ha hecho? El tipo, el diseño a priori lo tenía yo en mente. Luego llamé a Keiko Trinidad. Bueno, normal de un pintor, de un artista, ¿no? Me imagino, ¿no? O no. O no. Bueno. Bueno. Ahí vamos a ver. En plan chirigotero. Sí, es chirigotero porque eso lo intento cuidar, ¿no? Sí. Y el tipo, vamos, hice el diseño con Keiko Trinidad, que es un gran artista de Cádiz. Desde aquí le mando un saludo. Y el diseño, pues, la verdad, nos quedó, nos convenció bastante. Y luego con nuestra magnífica costurera, Manoli, que desde aquí le mando un pedazo de beso también. Pues, pues, la verdad que la ha clavado. Luego nos trabaja Ale Mariño con la artesanía, ¿no? Llevamos varias cositas también, que ya la veréis en escena, de Ale, que es un gran amigo y es uno más de la chirigota. Y luego tenemos lo que es la escenografía con Juan Di, ¿vale? Con Juan Di, que es otro gran artista. Hemos ido cogiendo de cada uno un poquito en qué le hemos dado trabajo a unos cuantos artesanos de aquí de Cádiz. Verdad que sí, bueno, hay que ver el mundo del carnaval, ¿eh? Mucho más que la copla o los autores, ¿eh? Todo lo que mueve. Mueve muchísimo. En el concurso, ¿eh? Las agrupaciones. Mueve, mueve. Esos artesanos maravillosos, ¿a cuál más bueno que tenemos en Cádiz, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Sí. Qué bueno. Es otra cosa que también influye mucho, ¿no? O sea, ahora de abrirse el telón hoy en día, creo que influye mucho que la chirigota vista en escena. Que te entre de primera por el ojo y que diga tú, vamos a escucharla. Una agrupación que se abre el telón y no te da buena sensación de primera, ya el espectador la escucha de una manera diferente. Ahora una agrupación que se abre el telón y tú sin abrir la boca ya la veas y te llame la atención, creo que cuenta también a la hora de tú plasmar el repertorio, ¿sabes? Eso no es super flow según vosotros, ¿no? Ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Ayuda. Predispone. Exacto. Y date cuenta que es un peligro porque, o sea, tú abres el telón, tú tienes cuatro meses de ensayo, una cosa muy clara, una idea, y tú abres el telón y en diez segundos se te puede ir la idea abajo o se te puede ir, dice, mira, pues la he plasmado bien y la gente la ha entendido y la gente le gusta al tipo, ¿sabes? Es cuestión de un trabajo de tanto tiempo que en veinte minutos o toca el cielo o te vas para abajo. Hay que tocar el cielo esta noche, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar los cuples de los araos olímpicos del año pasado que quedaste ahí. ¿En dónde? ¿En qué lugar? El cuarto. El dieciséis creo que quedamos. El dieciséis, ¿no? Yo me recuerdo muy mal, sí. Venga, pues vamos a escuchar los cuples del año pasado de los araos olímpicos que esta noche son los paletas y nos llegan desde Trebujena. Vamos con ellos. Que en la tapa de mi pueblo se dicen refrescante quiero. Que en la tapa de mi pueblo se dicen refrescante quiero. A ver, señores cacaeros, vamos a decirle a esta gente maravillosa que hay aquí, los refrares de la huelotana. Este refrán me encanta. Dime con quién anda. Dime con quién anda. ¡Y si está buena, pero bordo! ¿Cómo vas a hacer? ¡Bien, hombre! ¡Ahora, por qué poca vergüenza! ¡Ah, por qué un saque a levantar a la cabeza! ¡Pobradito! ¡Pobradito! ¡Vamos a ponernos trena, ¿vale? ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Me ha regalado mi mujer! ¡Me ha regalado mi mujer por las navidades! ¡Una tele que se ve en la peli en 3D! ¡Venía con una gafa tela de chula! ¡Que me la tomo y parezco Paco Clavel! ¡Me puse a ver el fútbol un sabadito con los colegas! ¡Y en una jugada yo vi que se iba a salir balón! La agrupación es carnavalesca del gran teatro falla, después del coro del Morera, pues esta agrupación, las chirigotas de Trebujena, los paletas, que también es del Morera, del Morera y de Sergio Guillén. ¡Que tengáis muchísimo besitos! ¡Gracias! ¡Que disfrutéis muchísimo! ¡Que disfrutéis muchísimo! ¡Porque si disfrutáis vosotros, nosotros vamos a vibrar! ¡Eso por supuesto! ¡Y los nervios fuera! ¡Fuera nervios! Sergio, muchísima suerte a todos. Nada, gracias y desde aquí quería mandarle un saludo al pueblo de Trebujena entero, ¿vale? Porque se vuelcan con la chirigota, con nosotros, con todos nosotros. Y nada, un saludo y darle las gracias a la gente de Trebujena, a la gente de Cádiz que nos sigue. Y nada, y esperemos que no defraudaros y que guste la chirigota. Seguro que no, porque lo hacéis con el corazón y eso es muy bueno, ¿eh? Es lo importante. Gracias, mucha suerte. A ustedes. Esta noche, en segundo lugar, en el Falla, los paletas.